La violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la desigualdad y el sometimiento de las mujeres. Es un atentado contra su libertad, su vida, su seguridad y la dignidad como mujeres. Es por ello necesario erradicarla para poder constituir una sociedad democráticamente justa. En el ámbito de la actuación de la lucha contra la violencia de género, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras sigue apostando por una negociación colectiva y siga abordando los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género. La ley de violencia contra las mujeres ayuda a nosa visualización, a integración y a salir de la desigualdad que padecen. Dende Comisión Obreras, temonos que concienciar de que esta ley tiene que estar en todos los convenios colectivos e unha obriga que se melloren nos plas de igualdad. As mulleres non morren, asasínanos. Para nosotros en Comisiones Obreras es un objetivo fundamental sensibilizar a la parte empresarial, ya que su intervención en la mayoría de los casos puede ser crucial para las víctimas. Para ello, en la Federación de Servicios estamos estableciendo un manual de buenas prácticas que ya está siendo de aplicación en muchos de nuestros convenios y acuerdos de empresa. En ellas se recogen medidas de mejora, como pueden ser en materia económica, ayudas directas para la víctima o indirectas, como es sufragar los gastos de una mudanza en el caso de que lo necesite. También en materia de reducción de jornada, que durante un periodo mínimo de tiempo no conlleve la reducción salarial que conlleva por ley. También en la suspensión de contrato ampliar el periodo mínimo, como medidas de flexibilización y mejora en horarios y jornadas, porque que quede claro que las mujeres no morimos, nos matan. L'assetjament sexual i l'assetjament per no de sexe són les dues formes de violència masclista que es donen a l'àmbit laboral. L'eina per combatre-les és la negociació col·lectiva. La Llei Orgànica d'Igualtat, en el seu article 46, ens diu que totes les empreses, sense cap excepció, tenen obligació de negociar protocols per a la prevenció i l'abordatge de totes les situacions d'assetjament sexual que es puguin donar en l'àmbit de l'empresa. Hem d'incorporar a tots els convenis l'obligatorietat de negociar protocols i, si pot ser, incorporar protocols ja negociats, perquè les dones no morim, ens assassinen.